bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo configurar una cámara ip de marca cp plus utilizando para que se vea de forma remota utilizando los de dns el objetivo que se pueda ver la cámara ip de forma de remota utilizando dns gratuito de cp plus la cámara inalámbrica es una cámara de marca cp plus en lo cual es el firmware es muy parecido al que corresponde a la marca dawa los requerimientos asumimos que la cámara ya está configurada en la red lan y que está funcionando en forma inalámbrica en el vídeo anterior que dice parte 1 está la explicación cómo instalar una cámara configurada a la red lan que tienes y la puedas dejarla en forma inalámbrica entonces como ya conversamos cómo ingresar al firmware de la cámara la verdad tengo tcp y p tengo me está diciéndome que está de forma de cable tengo los dns tengo la dirección ip y tengo de forma firmware la verdad entonces quiere decir que en la tarjeta de red puedo tener forma de cable y de forma inalámbrica y yo veo que me las dado se supone que ya está funcionando la verdad entonces vamos a entrar en sí a la parte para que se puedan comunicar entre en forma remota la verdad está el concepto de los puertos en lo que se le llama conexiones entonces estos puertos deben de estar han abierto abiertos es en el ruteador cuáles son los números de los puertos que tienes que abrir quien te los da en este caso te los va a dar la cámara ip dentro de conexiones tú ves que puedes tener máximo 20 conexiones tienes tcp y tcp udp hdpp rtsp y https esos puertos son los que te está diciendo la cámara que tienes que abrirlos en el router él te dice yo cámara trabajo para que me veas de forma remota yo necesito que tengas abiertos sus puertos los puertos informe que son como unos puentes en los cuales se va a poder comunicar entonces como probamos si los puertos están abiertos del router entonces en una clásica pregunta es que si yo abro los puertos en el router pero como verificó que estén abiertos existe por ejemplo unas herramientas online que los cuales te va a coger la dirección ip del router y te va a decir que que puertos está abierto aquí les comparto la dirección ip perdón le comparto el link donde está para poder verificar los puertos abierto el ruteador bien sencillo pones el puerto que deseas ver por ejemplo 25 mil 01 25 mil 01 o el rango de puertos no verdad porque me dice que tcp utiliza este puerto y yo le pongo escanear y me dice que el servicio está abierto abierto este puerto me va a permitir es poderme es enlazarme a través de los celulares también a través de la aplicación propia en este caso que viene a ser de la cp plus tengo el 2002 me dice que está cerrado de lo dp tengo el 80 me dice que está abierto porque me dice que está abierto porque yo ya lo abrí anteriormente el router ya la vamos a ver cómo brevemente se puede abrir en un ruteador cisco tengo el 80 tengo 554 me dice que también está abierto tengo el 443 que es ese me dice que es de seguridad no tiene cerrado no verdad entonces supongamos que yo tengo un ruteador puede ser te pelín del link cisco en este caso va a que utiliza también cnt en nuestro país no verdad de huawei pero bueno en esta oportunidad tengo un cisco y donde yo los abro verdad yo tengo un cisco modelo 900 no verdad esta es la primera página que sale entonces yo me voy a aplicaciones y juegos de dice reenvío de intervalos de puertos aquí yo le pongo le pongo el inicio al fin puedo poner puerto un rango pero en este caso está abriendo puerto por puerto de dos mil cinco mil uno de cinco mil humo le pones ambos porque porque te dice si este cp o dp le pongo ambos y cuál es la dirección ip de qué cosa de la cámara entonces cuando tú llamas a la cámara del celular entre el ruteador no verdad entre el ruteador y el ruteador va a buscar el puerto y va a lo envía a la cámara entonces de esta forma yo tengo abierto en los puertos lo pongo es activados y finalmente tenemos para ver las cámaras las podemos ver como sabemos la versión ip podemos verlo a través de p2p podemos verlo a través de dns en esta oportunidad es un vídeo de dns porque porque es un servicio gratuito que tiene cp plus después de haber abierto los puertos no verdad tú le pones cp plus le pones el cp plus para activarlo le pones el nombre del dominio porque este dominio es el que está perdón es el que está aquí abajo la verdad y es que le vas a poner ya sea en los celulares lo dice ip o dominio o también dentro del navegador después está abierto los puertos te va a decir conectado conectado y no te va a botar ningún error si te bote error que no encuentre el servidor o que te regresa cuando ya cargas cuando ya piensas que está terminado y cargas en el navegador pones la lns no verdad y regresa otra vez al router a la interfaz del router es porque no tienes abierto correctamente los puertos entonces esta parte ojo antes de la ejecuta dns tenga abierto los puertos en el router quien te da los puertos que tienes que abrir en este caso la cámara ip por ejemplo que estamos utilizando la aplicación igual que el pcs que de agua de 500 cp plus tiene su kbms pro que es de la empresa cp plus una empresa que cámaras alemanas verdad y él me dice aquí estoy poniendo el nombre del dominio no verdad cp plus cp saiba cp plus dns me dice que el puerto que utiliza el 25 mil 1 yo verifico no verdad ya puedo verificar recordando que lo que pasó el 25 mil 1 está abierto yo lo tengo abierto significa que él sí va a poder ingresar sin ningún tipo de inconvenientes y me lo detecta me dice que es una ipc significa que es una cámara ip me dice que tiene vídeo etcétera espero que les haya gustado este vídeo no se olvide de suscribirse nosotros instalamos configuramos y vendemos cámaras equipos de tv un agradecimiento especial a mi batej que es el que me facilitó estos equipos para hacer esta demostración ellos son distribuidores autorizados y únicos en el ecuador de la marca cp plus gracias por su atención no se olviden de suscribirse gracias